hola cómo les va hoy 3 de enero de 2020 los saludo a todos y bueno les doy la bienvenida nuevamente al canal área fintech mi nombre es claudio los voy a invitar esta vuelta el vídeo va a ser para invitarlos a un grupo de facebook que creen al día de hoy a la madrugada aplicaciones de fintech argentina si les gusta bueno ahí pueden pueden también este agregarse al grupo y bueno ir siguiendo también algunas algunas novedades o algunas cosas que iremos agregando por texto paralelamente digamos a lo que es el canal de youtube y al al grupo digamos que también está formado en instagram así que bueno busquen el canal el canal perdón el grupo aplicaciones fintech argentina y bueno ahora hay tres miembros porque bueno lo cree ahora la madrugada con algunos miembros conocidos míos que tenía y si les gusta bueno los invito a que se vayan agregando al canal y bueno era para contarles esto este pequeño vídeo así que y bueno los espero en el grupo y a la gente que entra acá youtube así que les mando saludos nuevamente y les recuerdo bueno mi nombre es claudio y este es el canal área fintech los espero en algún otro vídeo que estén todos muy bien